Hay un tío. Es una especie de poli. O al menos lo fue. No le importan las pruebas. No le importa la ley. Solo le importa lo que está bien. Él sabe lo que hice. No podéis protegerme. Nadie puede. ¿Crees que soy un héroe? No lo soy. Y si eres listo, eso asusta. Porque no tengo nada que perder. Recuerda, tú lo has querido. ¿De verdad? No. Gracias por ver el video.